Es una patada bien colocada, no muy profunda, pero bien colocada, no con mucha altura Y ahí está, pero estaba dentro No, deja en la 1 Deja en la 1, eh El escopeta canta en el lado izquierdo Va a buscar de la calle, no sabes, me parece Deja el balón por el centro y está abierta una avenida Y sigue moviendo las piernas Y es que me parece que había un Va a buscar en el poste, el poste estaba en muy buena proporción Busca de al lado izquierdo, profundo, ahí está, ahí está Se lo va a llevar, sí, sí, no, no, al final, no señor No, está acopado el centro que dispara Otra vez, vienen manoseándose mucho toqueteo Y es incompleto, y sí, había, venían toqueteándose mucho por las manos Venían, así que La va a dejar, no, 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 la va a hacer personal, la va a hacer personal Y está el campo, y ¡ay! Ay, 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 se quedó en la 1 Pero hay un quitar risas Es un jugado totalmente, busca profundo Está una trayectoria hacia adentro Y ya tiene todo el espacio Y va a llegar hasta la yarda 2 Buena jugada, buena lectura del colegal Sí Ahora una petición Compró del lado izquierdo y otra vez La zona del poste libre, pero va a hacer por carrera Lo va a hacer, y sí, sí, sí Touchdown de la UTA Y abre el marcador y nos vamos a ir 6-0, 6-0, señor Amenazan con disparos los aztecas Sí, atascan todo el centro Y no va a pasar nada, no va a pasar nada Incluso pierde la yarda que habían ganado Y nos va a ir tercera y 10 por avanzar, señores de hoy Y así fue, y así fue, pero logra salir Juncio busca profundo Y va a ser interceptado Va a ser interceptado Y hay un, hay un De la derecha, sí, va al centro Es una trayectoria que regresa Nada lo puede taclar la zona del linebacker Sigue avanzando Y va a ser para unas 14 ya las avanza Y primer y 10 otra vez Vamos a la red 2 Sale de la izquierda, busca el lineal De la izquierda, voltea a la derecha La zona del poste Se queda, se queda con el primer y gol Primer y gol Y poquito a poquito El Platek usa el pase Por la posición de sus piernas Pero va a ser un engaño Sí, busca la izquierda La zona del flag Se va a quedar a 2 yarditas 3 yarditas me parece Y va a venir segunda oportunidad Y 3 yardas Jafa, al centro Va a cargar Por fuerza Punto de fuerza Ya marcaron La muerte Y se va a quedar Sí Después del lineal derecho Ya marcó el top down Parece que sí Es top down Y nos vamos 3 a 0 A favor Parece que es lo que va a ser Sí Exactamente Era obvio ¡Ay, que fue bloqueado! Tiene toda la banda Tiene toda la banda Se va Y hasta la llave a 50 Primera oportunidad para el Tech México Va a ser por carrera en el centro Es buena Es buena Y tiene unas 4 yardas Va a venir Según 16 Mi querido Daniel Sí, Eduardo Cruz Una Ya solicita el balón Bien Voltea del lado derecho Está buscando una pantallita Que la hace muy bien El Tech México Lo hace muy bien Y hoy Le dejó Todo El core El core Muy ansioso Voltea del lado derecho No es a la izquierda Hace una pinta Tiene el campo Ya lo hizo contra Monterrey Y va a tener El primer Y gol Buscando yo Cruzar el campo Pero tiene su sensibilidad No, la va a dejar Del lado derecho La bloqueo Y touch down Touch down Del Tech México El Tech México Pone puntos En la pisa En defensa 44 Pero no Regresa su zona de gancho Va a buscar Sí, no Y de Ay No Y eso Tiene que ser castigo Eso tiene que ser castigo Tiene contacto Como Le rompe todo el ritmo Una serie ofensiva Y hay regreso Ay Sigue Sigue el número 32 Para unas 15 yardas Movimiento Se la va a dejar El jugador El movimiento Viene una buena cortina Ay, no No se lo dejó Y es detenido atrás Cuarta oportunidad Y vamos a tener que despejar Tengas en la boca Doble gemelo Capra del lado izquierdo Ya pidió la jugada Se echa por atrás Volta al lado izquierdo Busca el centro Y Ay No, no, no Gran ritmo de este linebacker Vámonos En la escopeta Busca el lado derecho Ponca el lado izquierdo Ya lo controló Pero no Ay 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 Esa pelón Cargada la formación Llámanos la señal Solicita el balón Y así es La manda del lado Contrario Y bien Son tres yarditas Para un tercer ayuno Un rey es buzo El que da los controles No Va a pasar Va a pasar Quiso ¡Completo! ¡Ay! ¡Completo, señor! Tiene el segundo Ahí tiene campo Tiene campo Y va a llegar a la llave A 45 Con un minuto 57 ¡Vamos! ¡Sigue el envío! ¡Y es completo! ¡Es completo! El número 18 Si no me equivoco Y va a ser Touchdown de Olvera ¿No? Sí fue el número De Cristo Doble gemelo Raúl Raúl busca por el lado izquierdo Busca profundo Otra vez Una vez más Y está A nadie A nadie Y viene La Cuatro Solicita el balón Busca receptores Del lado derecho Lo hace ¡Ay! Y es botado Es bateado en la línea Y casi interceptado Y con todo Y todo el campo Fran busca el lado derecho Está buscando profundo Sí, ahí está Y es interceptado Hay bloqueo Hay cortina Hay cortina Está la yarda 20 Hoy está la 15 Y sale la yarda 12 En su pierna derecha Y así es Ahí viene Y va a ser La distancia es buena Es buena Y los borregos Restan 3 En la diferencia Nos vamos 21 a 10 Y solo son Trips del lado derecho Y sí Voltea del lado derecho Ahí es donde va a encontrar La recepción La conexión Y ahí hay Para primero y 10 Un pase de Unas 25 yardas 20 yardas La zona del safety Está libre totalmente Y es donde buscan Sí, claro Primero y 10 Primero y 10 Una jugada de ritmo Muy clara Ya lo habíamos dicho La zona del safety Y la zona del safety Parece que va a buscar Del lado derecho Sí Busca rápido Es un pase al lugar Es un pase Y touchdown Touchdown de los ataques Ay, no, no, no Fue incompleto El último minuto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Evadió la primera atacada Y va a quedar en la yarda 11 Primero y 10 Para los Para los corregos Al Tec México Que no se quieren ir No quieren perder el invicto Ya encontró Ya encontró Y hay que lo echen Touchdown Touchdown de Tec México Touchdown de Tec México Y esto se pone 28-16 Busca rápido El ritmo Y no Y no No, no, no No Qué gran error Qué gran error Y esto sí va a ser Trágico para el Tec México Gran intercepción No Pero la baja Le baja el balón Al half Que va a tener Con puro punto honor Con pura fuerza Unas cuatro yarditas Mi querido Daniel Qué buena jugada Sí Por la tierra Encuentra el centro Encuentra el centro Y va a conseguir el primer gol Sí Con el último esfuerzo Tiene el primer gol El yarda 5-5 y media La utla Y está tratando de El último clavo al ataúd Va a ser por el centro Uy Qué impacto Ahí en el centro De Lionbacker y Half Mi querido Daniel Se dieron con todo Una jugada elegante Al centro Nueva formación Y sí 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 Dos De los aztecas De la utla Gran jugada Puede ser Escopeta Huyó a los controles Half del lado derecho Lanza Vuelta del lado derecho Es en corto Y no Y no hay nada Y no hay nada Perdió el balón Este número Doble gemelo Half del lado izquierdo A los controles Buscan el obstáculo Después el centro Corta el centro Corta el centro Baja el casco Primera y diez Para la utla Mi querido Daniel Qué buena El lado izquierdo Profesional de derecho Es un engaño No lo deja obstáculo Ya tiene toda la banda Ya cortó Va a ser tocha un esto Si se sube la motocicleta Yo no sé ni lo que digo Por la utla Por los aztecas Que le va a dar mucha confianza Para asegurar el playoff Y para jugarlo Y así es Tirando Tirando Defensivos Rebotando Las aztecas Se amenazan Con un disparo Con todo Hasta están bajando El safety ¡Ay! Qué válvaro Qué buen trabajo Este muchacho No lo dejó Ni re Controles Otra vez Viene la amenaza Disparos Se botan Los linebackers externos Y va a ser capturado Y esto ya está siendo Muy pesado Muy pesado Para el Tech México Esto ya empieza Sí Ya evadió El primer bloqueo Y si te quitas Al primero En un despeje Casi siempre Estoy chon Y si a la 20 A la 15 A la 10 Se lleva el pateador Y va a estar En el que marcar Tiene que marcar Su hegemonía La hudla Y tiene que ir Porque aparte va a jugar Con la venage Si le gana Monterrey La semana que entra Entonces tiene que ir Por puntos Por puntos El Cole Fisher Excelente ¿Te acuerdas? Sí De hecho sí Bueno ahí está Touchdown 6 puntos más 6 puntos más Y esto se está poniendo feo 48 17 Eso Busca por el lado derecho Tiene un buen hueco Tiene un buen hueco Tiene que contar el centro Efectivamente Sigue Sigue Y va a ser hasta la guerra 39 Y va a venir Que por ahí Pásame Perdí por ahí Vamos a hablar Con Coach Fisher A ver si se puede llevar Al Tonch ¿No? Por ahí Para que no se vuelva A equivocar El Waze México está dentro Tecco Interrail está dentro La hudla está dentro Solamente hay que ver La semana que entra A las posiciones Y el cuarto lugar Estaría viendo En Como cábalo La hudla está dentro